No te preocupes media La gente está mareada Porque se mandan muchas, muchas llagas Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate, suéltate Mira los estados Están completamente, completamente bloqueados No, no, no Resuelve este problema Mientras yo estoy aquí bailando en la arena Con mi nena Suéltate, suéltate, rock and roll Suéltate, suéltate, por favor No, 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 no Estoy muy preocupado De ver a mis amigos completamente mareados Aquí mareados que están Ajusten cinturones Que vamos a volar muy pronto de estos lejones Oye Dios, oye Dios, lo que no Oye Dios, oye Dios, por favor No, no, no Suéltate, suéltate, rock and roll Oye Dios, oye Dios, oye... Gracias por ver el video.